Muy buenos días, en esta oportunidad vamos a conversar con el almirante Carratú Molina, quien fungiera como jefe de la casa militar del expresidente Carlos Andrés Pérez a finales de los años 80 y comienzos de los años 90. Porque el almirante Carratú Molina tuvo una actuación, si se quiere, protagónica en los sucesos del 27 de noviembre de 1992, cuando se produjo el segundo golpe de estado fallido en contra del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, aun cuando en aquel momento Carratú Molina ya no fungía como jefe de la casa militar. Sin embargo, su participación en la prevención del golpe hubiera podido ser providencial en caso de no darse ciertos hechos sobre los cuales precisamente vamos a conversar con él a continuación. Buenos días, almirante. Gracias, Roberto. Un placer estar aquí presente y aprovechar la tecnología que nos facilite este tipo de intervención que los ciudadanos que nos siguen en Twitter y en la red puedan conocer parte de lo que yo conozco en aquellos eventos y algunas cosas del presente. Efectivamente, almirante, ¿cuál fue el papel que usted jugó en esa asonada, fallida? ¿Y por qué ya usted había dejado de ser jefe de la casa militar? Bueno, disculpen que me molestaba el aparatico, pero aquí tengo que acomodar. Yo trabajé con el presidente Pérez en la casa militar desde julio del 90 a julio del 92. Ese es un cargo que es por dos años máximo. Y si uno asciende de grado, como fue el caso personal, en ese julio yo ascendía vicealmirante, yo necesitaba ser reemplazado y enviado por dos cargos. El presidente me llamó delante del ministro de la Defensa, para entonces el general de división Iván Darío Jiménez, y me dijo que escogiera un cargo, que yo me sentiría cómodo después de haber pasado por la casa militar y los eventos que él sufrió y yo estaba en ese momento con él. Yo escogí ser el director del Instituto de Defensa Nacional, porque posteriormente a ese cargo, y palabras del mismo presidente, en esa reunión de tres personas, él me dijo, usted va a ser mi próximo ministro de la Defensa. En julio del año que viene, o sea, año 93. A mí me quedan dos años de servicio entonces. Y me fui para el instituto. Pero siempre seguí ligado al presidente de una u otra manera, la amistad entre él y yo fue mucho más cerrada después del 4 de febrero. Antiguamente era una relación profesional de presidente a militar, en este caso jefe de la casa militar, en algunas oportunidades muy distantes, en otras oportunidades muy intensas, y sobre todo por mi manera de ser, que yo al presidente Pérez le decía las cosas directamente. O sea, no hay un protocolo previo, él me permitía hablar con mucha tranquilidad, era una relación muy cordial entre él y yo, y eso me dio pie a ser muy abierto con él. Después de mi salida del palacio, o mejor dicho, después del 4 de febrero del 92, que es la primera parte de la rebelión militar, yo quedé con mucha información de lo que estaba ocurriendo en el sector militar y en el sector civil. La izquierda, muy activa, algunos empresarios, algunos medios de comunicación, varios del sector militar. Es decir, había una conspiración general. Exactamente, había lo que yo llamo una conjura. Se habían puesto de acuerdo varios sectores sociopolíticos en la nación para defenestrar al presidente Pérez. Después que falló el golpe de estado, el golpe militar, el cuartelazo militar... Del 4 de febrero. Del 4 de febrero. El doctor Pedro Pablo Aguilar tenía una intensa línea declarativa por los medios de comunicación buscando la manera de llevar al presidente a juicio, y ahí lo secundaba el doctor Escobar Salón, el doctor Rodríguez Corro, que era presidente del Tribunal Supremo de Justicia, muchos periodistas hablaban y explicaban las cosas. El diputado Enrique Ochoa Antich era muy activo con los viejitos, con los pensionados. O sea, había un ambiente muy tenso y muy revoltoso. Y yo quedé muy impactado por lo que ocurrió, y seguí en una comunicación directa con el presidente. Yo le daba información de lo que a mí me llegaba. Y precisamente, la noche del 26, siendo yo director del Instituto de Defensa, me llegó una información de la Guardia Nacional, la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional, donde me informaban que habría un golpe militar, una nueva rebelión militar de la Fuerza Aérea y de la Infantería Marina con parte del Ejército, la noche y madrugada del 27. Perdónenme que lo interrumpa, pero ¿no era lo más lógico que si Inteligencia de la Guardia Nacional tenía esta información, se la comunicara al comandante de la Guardia y éste advirtiera directamente al presidente? Sí, y así fue. Y así fue. Pero esa información no le llegaba al presidente. Recuerdo claramente que la rebelión militar del Cuatro de Ferreros fue develada antes por el general Delgado Gainza, que era director de la Academia Militar. Y esa información no le llegó al presidente y no me llegó a mí. Le llegó al comando de ejército, le llegó al ministro de la Defensa entonces, Fernando Chodantich, le llegó a algunos sectores del alto mando militar, el almirante Daniel César Andes, que era inspector, el general Rubén Dario Jiménez, que era jefe de Estado Mayor Conjunto. Ellos sabían que había algo y que había una movilización. El presidente Pérez venía en vuelo, o veníamos en vuelo, yo también venía con él, en vuelo comercial, desde Davos, Suiza, a Nueva York. En ese interín de casi ocho horas de vuelo, siete horas de vuelo, se supo en Caracas que había una rebelión. Y Pérez se entera en Miraflores, cuando Alfaro Ucero y Ávila Vida, faltando pocos minutos para la medianoche del 3, le informa que hay una movilización militar. Ahora, volviendo al 27 de noviembre, quien trata de informar al presidente sobre la intentona golpista sobre la cual él no estaba en ese momento informado. A la serie de la tarde, sí. A la serie de la tarde, me llaman de la inteligencia de la Guardia Nacional y me pasan la información cruda, de esta manera, muy lacónica. Amirante, avisa el presidente que hay una movilización militar de la mayoría de los aviones, de los escuadrones de la Fuerza Aérea, y la infantería marina. Y eso está previsto para esta noche, la madrugada del día 27. Automáticamente, ya ubiqué al presidente, él estaba cenando en la casa del doctor Tinoco. Pedro Tinoco. Pedro Tinoco, un hombre muy conocido. Ex-presidente del Banco Central. Ex-presidente del Banco Central, muy conocido en el ambiente financiero, muy conocido de la problemática política del país, en aquellos momentos tan turbulentos. Y cuando me comunico con la casa de Tinoco, a través del edicante de servicio, que era el presidente coronel Rommel, fue mayor, él me dice que él no puede llamar al presidente porque está cenando. Yo le digo, diría al presidente, esto es urgente, muy urgente, no le quise decir que era, y ahora te puedo abordar más adelante porque no le dije. Pero necesitaba hablar con el presidente. Pues el edicante me dijo, no puedo hablar con el presidente, no se lo puedo pasar. Yo, mira, es algo importante, hay una movilización militar. Solamente le di eso. Entonces, como no me atendió, llamé al Palacio de Miraflores a buscar al general una relación muy cercana y yo había sido jefe de la Casa Militar y por alguna razón lo llamaba. O porque sabía cuál era lo que usted le iba a comunicar al presidente. Yo creo que todos sabían. Es decir, los edecanes de la Casa Militar estaban en el golpe. Estaban en conocimiento algunos de ellos, no todos. Claro, automáticamente. Y posteriormente, déjame continuar esta partecita y después entramos a responder tu pregunta. Sí. Desde el 4 de febrero y antes, la Casa Militar se mantuvo acuartelada durante casi todos los días. O sea, no salían los oficiales a sus casas, no salían a ninguna parte de la seguridad del inicio y pedía hablar con su jefe. Su jefe de la Casa Militar, el coronel Blanco Padrón de la Fuerza Aérea y le dije, Blanco de la mañana, ya estaban desde el Canal 8 transmitiendo los mensajes tanto de Chávez como de los militares rebeldes en los precisamente aparecieron una cantidad de personas extrañas, inclusive civiles, no porque sean civiles, sino personas que no tenían ningún tipo de impacto en la sociedad venezolana, tampoco los conocían, ni a los militares que aparecieron, excepto al almirante Gruber y al capitán Rodríguez Chacín que sí los conocían y al general Vela Gruber, Visconti, Cabrera Aguirre y Rodríguez Chacín los conocían perfectamente bien y a un coronel de la Guardia Nacional, del Ejército, perdón, no me acuerdo el nombre, fallecido ya, que había sido ayudante de la primera dama, de la primera dama Lucinchi, en la época Lucinchi, pero a esas cuatro personas, cabecillas posteriores del golpe yo lo conocía perfectamente. Ahora, ¿por qué dice usted que la Fuerza Aérea y sin embargo la única fuerza que no resultó neutralizada por la prevención del golpe, porque en lo que estaba medido también algunos elementos de la Marina y esos elementos fueron neutralizados, ¿por qué es precisamente la aviación la única que ataca el Palacio de Miraflores? ¿es la única que activa el golpe? Sí, muy interesante, muy importante su pregunta, porque es lo siguiente, las dos rebeliones, como repito, las escucha, era una rebelión cívico-militar, no era solamente el sector militar el que estaba rebelándose contra el poder constituido entonces. De la rebelión del cuatro quedaron ligazones internas en la Fuerza Armada entre generales y almirantes, oficiales de todas las fuerzas de diferentes grados. El 4 de febrero la única unidad militar de la Fuerza Aérea que se alzó en armas contra el presidente fue el grupo 16, o sea, los jefes 16. El resto de los escuadrones eran leales al gobierno 4 de febrero. El 20 de noviembre toda la Fuerza Aérea estaba contra el gobierno excepto los F-16 que defendieron el gobierno y quien defendió Caracas del bombardeo masivo que pensaban hacer fueron los pilotos de los F-16. Sin embargo, Miraflores fue bombardeada durante... Bronco. Pero el combate más importante se libró en Barquesimeto. ¿Por qué no fueron neutralizados los aviones Bronco por los F-16? Esa noche yo intenté llamar no lo logré no llegué con contacto telefónico con el general de Vigada para el niño que era comandante de la base de la libertador pero sí le dije a uno de los ayudantes no me acuerdo el nombre en este momento dile al general que se van a alzar los aviones la Fuerza Aérea y que obstruya el despegue los aviones. Tú fácilmente puedes obstruir una base aérea claro las unidades aéreas están desplegadas Bronco en Maracaibo T2D y Mirage en Barquesimeto F-16 en Libertador Canberra en Puerto La Cruz y algunos en la base aérea de Carrizales para entrenamiento o sea todos estaban dispersos pero la base principal nuestra era la base Libertador y yo le decía obstruye la base al ayudante al oficial mayor con camiones con camiones de tierra con basura con cualquier cosa porque cualquier objeto en la pista automáticamente el piloto tiene que abortar y es de noche ¿y qué pasó? ¿qué no se hizo? no se hizo a las 6 de la mañana yo estaba en mi oficina eso queda al lado del círculo militar en la avenida de los Proces y vi los Broncos pasar sobre el cielo de Caracas claro inmediatamente traté de llamar y llamé al presidente de la república y me atendió en el palacio de Milaflores serían las 6 6 de la mañana las 6 y media más o menos y me dice el presidente Pérez bueno yo le digo presidente esto lo sabía yo de la noche y no me pude comunicar con usted pero caramba ¿cómo es posible? ahí me di cuenta que no lo sabía por lo menos no me lo dijo y me dice qué broma fíjese los edecanes están debajo de las mesas nos están bombardeando yo le dije mire cambia el estado mayor de la infantería marina cambia el alto mando militar y va a hacerlo a juicio inmediatamente ellos saben lo que está ocurriendo los edecanes edecanes y los alto mandos alto mando militar comandante de la infantería marina y comandante de la fuerza de ellas porque esas eran las unidades alzadas sin embargo estaba preso el ejército estaba muy disminuido el comandante del ejército era el general Rangel Rojas y tenía mucho control sobre él de otros generales y otros militares porque lo identificaron lo identificaron conectado con el golpe del 4 acuérdate que yo el 4 en la noche llamo al general Rangel Rojas a su despacho en el comando del ejército y llamo a varios del alto mando militar y el único que me atendió y me dio apoyo fue el general Maya Cardona comandante de la guardia el resto ni siquiera me llamó ni Ochoa ni Daniels ni el general Iván Darío Jiménez ni el comandante de la armada en ese entonces era el almirante Maucó Quintana creo que era o el almirante Muñoz León habían otros oficiales que ni siquiera se comunicaron conmigo es decir que si el golpe hubiera podido avanzar en sus propósitos toda esta cantidad de generales que estaban enterados pero que no terminaban de decidirse lo hubieran apoyado hubiera caído Carlos Andrés Pérez claro yo pienso que yo pienso que el gobierno pues Venezuela el Consejo de Ministros ciertos factores políticos del país evitaron que el presidente Pérez el gobierno cayera el 4 y mucho más grave que cayera el noviembre porque el presidente estaba bastante débil y bastante solo yo cuando me fui al palacio en el año julio del 92 el presidente prácticamente estaba solo sin familia sin los amigos normales que rodean al poder sin los oportunistas que llegan al poder y sin los arroceros que están alrededor del poder o sea estaba solo prácticamente estaba desahuciado inclusive sí estaba desahuciado inclusive las relaciones internacionales que él tenía periódicamente con el presidente Bush Bush padre con el presidente Gaviria en Colombia con el presidente color de melo en Brasil Salinas de Gortari en México Menem en Argentina a partir de ese momento esas comunicaciones esas esas relaciones se cortaron al mínimo general general perdón almirante vamos a darle curso a algunos mensajes que tenemos vía twitter de nuestros lectores y de nuestros televidentes Hugo Araujo Díaz nos le pregunta ¿cree usted que estamos cerca de un estallido social? bueno es difícil gracias por la pregunta señor Araujo Díaz es difícil predecir lo que está ocurriendo actualmente en el país la situación es bastante caótica extrema necesidad molestia creciente pero hay mucho miedo mucho temor y el gobierno ha sabido manejar la impronta anímica y emocional del venezolano y ha intentado y ha logrado en cierta manera minimizar cualquier efecto social con estas misiones el reparto de dinero y el y el tratar de satisfacer las medidas de una manera indirecta o directamente en algunos sectores importantes del país y yo lo que quiero significar con esa pregunta que me dice el caballero Araujo es que Venezuela se está verificando lo que dice el manifiesto comunista de Marx y de Engels cambiar la estructura social reemplazar las antiguas élites por élites nuevas y a través de la lucha de clases y yo pienso que Venezuela se está verificando quizás muy poco analizada por el sector político nacional se está verificando algo de la lucha de clases que recomendaba en aquel entonces el manifiesto comunista eso está presente finalmente no creo que se produca inmediatamente un evento social hay que parar un poco ahora el presidente al presidente se le acusa al presidente Chávez se le acusa de ser cabeza visible y pensante de un gobierno de carácter militar pero cuando usted mira si las fuerzas armadas se consigue que si alguna institución ha sufrido un revolcón y ha sufrido cambios fundamentales en su estructura institucional en sus en sus principios y en sus valores democráticos ha sido precisamente la fuerza armada al punto de que la existencia de grupos irregulares o de las llamadas reservas de alguna manera parecerían ser en un futuro no muy lejano un factor que sustituiría a la hora de cualquier conflicto a las fuerzas armadas regularmente concebidas las fuerzas armadas regulares déjame responderte un poquito más amplio porque es importante este punto que te mandas haciendo yo como militar que fui y todavía tengo mi relación pues de formación castrense militar de la armada la fuerza armada venía dando indicaciones de desajustes muy importantes en cuanto a la disciplina la capacidad operacional y la relación interna entre los grupos de mando en la institución la fuerza armada no es como un partido político no es como una universidad no es como una empresa donde la gerencia manda y abajo obedece la fuerza armada es mucho más flexible de lo que la gente se espera y la autoridad de mando está montada sobre un liderazgo situacional que está dado por el grado y por la ascendencia que este oficial o comandante tiene sobre sus tropas cuando llegué al palacio de Miraflores le dije al presidente Pérez en el año 90 que yo venía de la fuerza armada y tenía la impresión de que se estaba desmoronando la disciplina y la capacidad operacional claro el presidente que no me conocía le sorprendió este tipo de información y me imagino que habló con el alto mando el alto mando lógicamente le dijo no eso no es cierto porque tuve posteriormente muchos problemas de comunicación con el alto mando militar completo ministro y sus los otros cinco generales y almirantes que conforman el alto mando militar Chávez se alza en armas en el ejército en el ejército venía una conspiración desde el año 1978 estos oficiales Arias Carrena Chávez Blanco La Cruz Florencio Porra Eran Cadete Hurtado Sucre el mismo Diosdado Cabello eran oficiales de planta o algunos y otros eran alumnos y ahí comenzó un proceso de catequización ideológica del sector militar de oficiales potenciales lo mejor de cada promoción en la academia militar ante las narices de los directores y el cuerpo de profesores que tiene la academia militar que son más de 70 oficiales como planta entonces eso fue creciendo en 1983 después de Viernes Negro se reúnen en varias partes pero se reúnen en el laguito del ciclo militar un grupo de tenientes coroneles encabezado por Santiago Ramírez el general Ochoa y el general Hayes Apura que fue el que me contó esto ahí invitan al general Hayes que paz descanse a que se incorpore a una conspiración de tenientes coroneles ¿de qué año estamos hablando? 1983 círculo militar gobierno de Lucinchi gobierno de Lucinchi acaba de ocurrir el Viernes Negro en el 82 había una conmoción en el sistema financiero en la misma fuerza se logró el impacto del Viernes Negro del problema financiero nacional de los presupuestos esa cantidad de cosas entonces ahí comenzó una erosión ahí comenzó una lija ahí comenzó un descontento provocado internamente y asaupado por fuera J.A. Cova la gente de izquierda Venezuela el Caracaso la noche de los tanques en el 87 que tampoco se investigó el Caracaso que se le atribuyó al 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 Mediecito y al plan económico de Pérez y al trabajo de Miguel Rodríguez resulta que esa conspiración venía allá cocinándose en los barrios de Caracas Enrique Ochoa Velázquez toda la gente de la izquierda nacional estaba metida en ese Pablo Medina una cantidad de personas de la izquierda que bueno faltaría tiempo para nombrarlos a todos ellos y se produce el Caracaso la policía metropolitana se le alzó al presidente Pérez apenas recibió el mando y no era por el plan económico Bernal era uno de los principales cabecillas del movimiento de la policía metropolitana hubo que cambiar al director de la policía metropolitana el general Velázquez nombraron al general Bajares en su reemplazo hubo problemas en la policía no salían a custodiar no salían a proteger a los ciudadanos hubo problemas en el aseo urbano y no había no habían transcurrido ni siquiera 10 días 12 días de que Pérez hubiese recibido el gobierno entonces la mentira que se ha vendido por intereses políticos y ideológicos y ahora militares es que el viernes negro fue el paquete neoliberal y la noche de los tanques que no estaba Pérez y el Caracaso cuando empezó y la cantidad de turbulencias que había en la fuerza armada y no estaba Pérez en el poder o sea eso se venía cocinando y lamentablemente el alto mando militar el sistema de inteligencia nacional y los partidos políticos no leyeron los mensajes que venían desde el sector militar y del sector de la izquierda radical eso quiere decir entonces que Chávez encontró el terreno ya abonado para una transformación radical del carácter institucional de la fuerza armada de ese proceso y cuando Chávez llega al poder bueno Caldera le dio el primer machetazo a la fuerza armada porque Caldera sobresea a los rebeldes entonces resulta que 700 oficiales alzados comparado con 30.000 oficiales que no se alzaron en la institución militar más los suboficiales que llegan a 70.000 60.000 más o menos esos que no se alzaron esos que no movilizaron que respetaron la constitución y que apoyaron la democracia y no reaccionaron para ser presos a estos señores rebeldes cuando ven que un presidente constitucional demócrata con la respetabilidad que tenía el presidente Caldera los perdona eso fue un machetazo a la institución ah bueno los rebeldes son buenos y nosotros somos lo malo y lo hizo Caldera y su consejo de ministro y los partidos políticos entonces y el alto mando militar porque yo no le quiero echar la culpa solamente bueno no la culpa no quiero señalar responsable de esto a Caldera yo necesito señalar porque así fue me consta a el alto mando militar entonces de Caldera el consejo de ministro de Caldera que es el que aprueba el decreto para sobreseguir a los a los rebeldes el establecimiento político nuestro los partidos la acción democrática COPE y más toda esa gente se quedó callada ni siquiera cuestionaron la sociedad venezolana los empresarios los medios nadie cuestionó lo único que falta que me diga es que lo aplaudieron casi casi lo aplauden fíjense que la movilización de gente y de empresarios y de gente importante a Ramo Verde era alarmante había que poner horas de visita a Ramo Verde o a Yares a Ramo Verde no a Yares perdón a Yares y a San Carlos fíjense lo que me escuchan estos rebeldes fueron movidos entonces lo del espíritu democrático del venezolano que se cita no sabía el venezolano el ciudadano venezolano no sabía las élites del poder si sabían lo que estaba ocurriendo y élites militares también el venezolano no sabía muchas de esas personas que participaron en aquellas conspiraciones hoy son antichavistas por la buena de Dios Chávez lo está golpeando en la cabeza pensaban ellos que podían manejar a Chávez ellos pensaron que era una nueva oportunidad de poder acuérdate que el paquete tú dices Miraflores el paquete de gobierno del presidente Pérez le quitaba mucho poder y muchas ganancias a los empresarios lo obligaba a pagar impuestos que la mayoría no pagaban impuestos primero y me consta el doctor Miguel Rodríguez en los consejos de ministros que yo logré ingresar para conocer lo que estaba pasando les decía a ellos a los ministros y a los miembros de AD de los empresarios la cámara bancaria etcétera etcétera les decía bueno y cómo quieren ustedes que el país salga del hueco económico que está heredamos un país que solamente tenía 300 millones de reservas tenemos que pagar 2.500 millones de reservas de pagaré militares por compras militares por el caso de Caldas en julio no tenemos dinero vamos a entrar en default vamos a perder la confianza externa no vamos a poder comprar alimento el país se va a venir al suelo ¿qué hacemos? explíqueme ¿qué hacemos? ahora en el consejo de ministros sin yo ser ministro solamente un simple militar yo me daba cuenta que ahí no había apoyo apoyo a lo que se estaba intentando hacer y termino en la fracción parlamentaria de acción democrática en el congreso de la república que dirigía Henry Ramos Ayú que era mayoría tampoco le aprobaban las leyes de contenido social que el gabinete económico presentaba para ser revisadas y aprobadas o modificadas pero al fin de cuentas aprobadas y tampoco fueron aprobadas ahora almirante volviendo al punto de la transformación de las fuerzas armadas usted dice que había más de 30.000 oficiales y más de 70.000 suboficiales que de alguna manera apoyaron a la democracia con motivo de los dos golpes de estado fallidos que queda de esa oficialidad y de esos suboficiales que queda del respeto a las normas constitucionales que queda de esas fuerzas armadas que han cambiado tanto en la actualidad hay grupos que todavía estarían dispuestos a impedir la desaparición de las fuerzas armadas quiero hacer una acotación para corregirme en total la fuerza armada del año 92 eran 95.000 efectivos aproximadamente de los cuales 30.000 oficiales egresados a las escuelas de formación unos 30.000 o 35.000 suboficiales y el resto eran tropas tropas soldados sargentos clases y marineros y marineros la primera misión de Chávez era desmontar la institución militar la primera misión no específicamente el ejército porque había muchos oficiales catequizados 1978 1998 20 años de relación del chavismo o de Chávez y su grupo con los militares de entonces ¿verdad? en la academia militar él tenía que desmontar la relación que había Armada Fuerza Aérea Guardia Nacional y comenzó a darle golpes importantes a la estructura operacional de la Fuerza Aérea cero mantenimiento cero mantenimiento de las unidades navales con el discurso que eran del imperio que eran impuestas por los gringos que eran vendidas por los vendedores de armas etc. o sea un discurso vacío pero que ningún oficial podía hablar porque son militares activos y que ningún político de las comisiones de defensa que antiguamente formaron parte del Congreso de la República que sabían cómo era la adquisición de armas en Venezuela no hablaban y el único que hablaba era Chávez en el patio en la academia en los próceres el presidente dijo los que se alzaron en el 92 son héroes el resto son traidores ahí estaba Cecilia Sosa ahí estaba el Congreso de la República ahí estaban los embajadores ahí estaba una cantidad de autoridades nacionales y ninguno salió no a defender pero a aclarar esa expresión fatal del presidente ¿qué ocurrió en el medio militar? fue otro golpe más el de Caldera y el de Chávez y después el 11 de abril los militares que se rebelaron los que se fueron para Altamira con las cosas buenas y malas y positivas que puede haber tenido eso y ahora 14 años después son 14 promociones formadas bajo la ideología de Chávez en la academia militar y en la academia de formación para decirte algo el que entra a la academia o a cualquier escuela militar se gradúa no hay permiso para reprobar a nadie entran 300 y salen 300 300 para una fuerza armada tan pequeña y está creciendo la milicia y dentro de 2 o 3 años la milicia va a tener 1.500.000 o 2.000.000 de efectivos que son civiles ideologizados o sea la fuerza armada desaparece como institución y usted cree que hay oficiales que están dispuestos a permitir que esto ocurra pasivamente hay oficiales que de manera individual si están muy molestos hay incómodos hay muchos incómodos hay muchos es como decirle a usted que usted se va a morir y usted no haga nada por evitarlo exactamente pero en la estructura militar hay otras hay otras variables que hay que respetar y que hay que cuidar por ejemplo para el 7 de octubre para las elecciones pasadas yo me conseguí mucha gente en la calle militares que se me acercaban mire queremos que gane Caprile queremos para salir de esto necesitamos salir de este problema los militares pero resulta que Caprile perdió es decir las fuerzas armadas están tan divididas como está la sociedad civil atomizadas atemorizadas controladas otro ejemplo que pongo en el pasado en el ejército y en la guardia nacional los comandantes de batallón eran tenientes coroneles en este momento los comandantes de batallón son coroneles de la promoción de deudado cabello específicamente del ejército que tienen grado general algunos y otros no son generales bueno los que no son generales son comandantes de batallón y aspiran a ser generales actualmente hay 700 generales por ahí cerca cuando yo me fui de la fuerza armada éramos 24 almirantes esos 700 generales y ahorita ahí no tienen mando mientras más generales menos mando quien comanda la unidad operacional es un grupito muy reducido el resto de generales están satisfaciendo sus expectativas personales de mando y a lo mejor económicas aquí se hace literal entonces ese dicho según el cual hay más generales que soldados dicen en términos popular coloquialmente hablando mucho cacique y pocos simbios en la armada hay muchos más generales que barcos en el ejército hay muchos más generales que batallones entonces como estamos haciendo que puede ocurrir allá adentro las fuerzas armadas tienden a desaparecer como institución y va a prevalecer el crecimiento progresivo de la milicia hasta llevar al poder que tienen igualmente en Cuba en Cuba hay una fuerza armada de menos de 200 mil personas hombre pero las milicias son 8 millones porque todos son milicianos general muchísimas gracias almirante muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ti porque me permiten hablar de estas cosas y que los ciudadanos que todavía gracias a la tecnología nos escuchan y se enteren de que lo que ha venido ocurriendo en Venezuela no es solamente Hugo Chávez aquí hay muchísimos factores de élites ambiciosas de poder élites militares de los últimos niveles jerárquicos y de mérito en la institución que asumieron el control del Estado de la fuerza armada y han invadido el espacio el espacio público nacional pero es importante decir lo siguiente el militarismo que está en boca de la mayoría de los venezolanos no es quien gobierna el país el país lo gobierna Hugo Chávez que es un militar electo en elecciones presidenciales pero hay una camarilla externa que yo no la conozco todavía pero sé que existe que es la que está dirigiendo políticamente el país los militares son una pieza más de las edades políticos de la izquierda continental y de la izquierda radical Almirante Mario Iván Carrotú Molina muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado nos veremos en una próxima oportunidad hasta pronto gracias